La Conalle, con todas sus estructuras de base, hemos reunido en este Consejo Ampliado el 24 de febrero del 2023 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las organizaciones que conforman la estructura de la Conalle, la Conaice, Cuarunari y Confeniae, reunidas en la ciudad de Quito, resuelven lo siguiente. Uno, saludar los resultados positivos obtenidos por el movimiento Pachacuti en las elecciones seccionales 2023. Esto nos convierte en la segunda fuerza política del país, a su vez, reconocer la contundente victoria popular del no en la consulta popular de Guillermo Lazo. Resultado que expresa la lucha del pueblo ecuatoriano del paro de junio 2022-2019, el trabajo de la Conalle y de las organizaciones sociales. Esto nos lleva a una tarea de avanzar en nuestro proyecto político y fortalecer las estructuras del movimiento Pachacuti. Dos, luego de analizar el informe de seguimiento de los resultados alcanzados en las mesas de diálogo instaladas en el marco del levantamiento indígena y popular de junio 2022, es evidente que no ha existido voluntad política por parte del gobierno nacional para su cumplimiento. Al contrario, el gobierno de Guillermo Lazo ha continuado avanzando con sus políticas neoliberales que violentan nuestros derechos territoriales, comunitarios y la economía nacional. Es por ello que la Conalle nos rompemos este proceso de diálogo y retiramos de estas mesas de seguimiento, responsabilizando al gobierno nacional que ha sido por la voluntad del gobierno que no ha cumplido en las mesas de acuerdo, en las mesas de diálogo. Tres, nos ratificamos en la demanda de los 10 puntos que fueron sostenidos durante el paro nacional ecuatoriano de junio del 2022, puesto que constituye demandas mínimas para sostener la subsistencia económica de las familias ecuatorianas y proteger los territorios de los pueblos y las nacionalidades de los campesinos. El pueblo ecuatoriano exige las salidas reales a las crisis económicas, sociales y políticas. Cuatro, nos declaramos en movilización y asamblea permanente y nos radicalizamos la lucha en los territorios, en defensa de nuestras demandas históricas como pueblos y nacionalidades, campesinos, afros, montuvios y toda la clase trabajadora y en respaldo a las agendas organizativas por el agua, la tierra, empleo, seguridad social, salud, educación y defensa territorial. Participaremos de manera activa en la jornada de conmemoración del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, así como el 28 de marzo en la entrega de la Ley de Aguas y Recursos Hídricos en la Asamblea Nacional. Cinco, exigimos al presidente de la República del Ecuador, señor Guillermo Lazo, por dignidad de nuestro país, por su incapacidad de gobernar y resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos, presente su renuncia al país y de un paso al costado, frente a las acusaciones que pesan sobre él y su círculo más cercano por supuesta estructura de corrupción en las empresas públicas, donde está involucrado su cuñado Danilo Carrera, además de sus vínculos con el narcotráfico en el caso El Encuentro. Seis, exhortamos a la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional, que se encuentra tratando el caso Encuentro, así como al conjunto de la Asamblea Nacional, Corte Constitucional y en especial a la bancada de Pachacútic, aplicar con rigurosidad los mecanismos jurídicos constitucionales y se dé paso al juicio político contra el presidente Guillermo Lazo. Estaremos vigilantes que su actuación sea acorde al clamor ciudadano. Siete, nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República, Guillermo Lazo, no permitiremos que pretenda disolver funciones del Estado y gobernar por decreto. Los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirá una dictadura. De suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata declararemos en levantamiento y en paro nacional en el Ecuador. Ocho, convocamos a las organizaciones del campo popular, a la Asamblea del Poder Popular Plurinacional para analizar la realidad económica y social del país e impulsar el pliego de demandas de interés de las mayorías del pueblo ecuatoriano. Nueve, rechazar la intención del gobierno de dividir nuestras estructuras organizativas con la utilización de compañeros de pueblos indígenas en espacios públicos, sin respetar las decisiones colectivas que tenemos como pueblos y nacionalidades. Exigir respeto a nuestras estructuras organizativas y decisiones colectivas. Diez, declaramos en defensa territorial para lo cual hacemos un llamado a nuestras guardias comunitarias y estar en alerta máxima en defensa de nuestros territorios frente al avance de la minería, el plan de seguridad minera en el territorio ecuatoriano. Rechazamos la incursión militar, policial y guardia privada que resguarda a las empresas mineras de Wayangangold, subsidiaria de Salazar Resources, Tierra Urco, el día de ayer, jueves 23 de febrero, con la intención de instalar un campamento minero y responsabilizamos al presidente Lazo por los hechos ocurridos y las consecuencias que van a derivar de estas acciones. De la misma manera, nuestro respaldo absoluto a todos los territorios que están enfrentando la lucha contra la minería legal y contra la minería ilegal. Rechazamos. Once, rechazamos la persecución y criminalización a defensores y defensoras de la naturaleza y exigimos que las empresas mineras transnacionales instaladas en nuestro país detengan sus ilegales e inconstitucionales actividades de división de las comunidades y la destrucción de la madre naturaleza. Doce, en el marco de la lucha por la vida digna y justa para las mujeres del campo y la ciudad y en el marco de la solidaridad con nuestros pueblos hermanos del país Perú, de nuestros hermanos peruanos que han levantado la lucha en más de 70 días, convocamos en este día 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y en solidaridad con el pueblo peruano a todos los compañeros y compañeras de los pueblos y nacionalidades a concentrarnos en la gran movilización nacional en la ciudad de Quito para seguir caminando este proceso de lucha contra todas las formas de opresión que se han afianzado históricamente a través del colonialismo y el patriarcado. Se entregará demandas de inconstitucionalidad sobre algunos decretos que ha puesto el Gobierno Nacional. Trece, convocamos a los pueblos y las nacionalidades juntas de agua, demás organizaciones sociales a la gran movilización el 28 de marzo para entregar el proyecto de la Ley de Aguas y Recursos Hídricos la cual busca democratizar la gestión comunitaria del agua y cumplir con el mandato constitucional de redistribución de este elemento vital. Y finalmente, convocamos a las estructuras organizativas de la CONAIE y a los adherentes del movimiento Pachacuti a mantener la unidad en base al proyecto político del movimiento indígena y sectores populares del Ecuador por la cual aquí hemos resuelto por consenso poner el nombre del compañero Guillermo Churuchumbi para que encabece y sea nuestro representante en la coordinación nacional del movimiento Pachacuti para la cual invitamos a los 24 coordinadores de las 24 provincias del país podamos hacer una sola lista de consenso para seguir sosteniendo al movimiento Pachacuti a las estructuras de la CONAIE y a todas las organizaciones del campo popular este proyecto político de transformación en el Ecuador un abrazo a todos y todas una buena noche pueblo ecuatoriano ¡Viva la CONAIE!